Bueno, llegó Alejandrina Reyes que sigue tejiendo y tejiendo, yo creo que tú y Freddy tienen una agujita y un hilo que no se acaba porque se la pasan tejiendo, articulando, buscando, optimizando los recursos, trabajando juntos, porque eso de que somos un solo gobierno, entonces yo hago, hace todo el mundo al mismo evento, no señor, estamos trabajando juntos, aquí está el Ministerio de la Cultura de la mano, bien apretadita con Fundarte y con el sector privado del libro, haciendo posible esta feria. Y en homenaje al amor que Alejandrina le tiene a Arjimiro Gabaldón, ahí pusimos un afiche de Arjimiro Gabaldón con su pensamiento, y le decía yo a Freddy en el corte, que bueno, cuando tú pasaste por el Ministerio de Cultura, haciendo una excelente labor, cumpliste con llevar a Rengifo al panteón, Alejandrina pasa por el Ministerio de la Cultura, llegando y llevando a Arjimiro Gabaldón, todos haciendo esa labor hermosa, cultural, que sumando es que hace una mejor Venezuela. Alejandrina, has venido con mucho impulso, y yo le decía a Freddy, con eso que deben tener todos los funcionarios, ese revisar lo que otros hicieron y continuar lo que ya está hecho y sirve, y dejar de lado los errores, sin siquiera tomarnos en cuenta, sino como aprendizaje, seguir adelante. Tienes unas tres semanas como ministra. ¿Qué balance hace de estas tres semanas y qué balance hace de este logro bolivariano, que es esta feria que el equipo de Fundarte, junto con todos, pudo llevar adelante, pudo hacer posible? Bueno, estamos en tiempos de constituyente, son tiempos muy rápidos, y tal cual el presidente Nicolás Maduro, a quien le mandamos un abrazo, le damos fuerza, nos pidió que las cosas las hiciéramos en tiempos muy rápidos, de manera que es cayendo y corriendo, ¿sí? De manera que estos días en el ministerio han permitido no solamente pensar en qué vamos a hacer, sino también en lo que se ha hecho. Se han hecho cosas hermosísimas, que es necesario darle continuidad, no de ahora, sino de hace muchísimo tiempo, porque la cultura vista integralmente, tú no la puedes ver de manera fragmentada, tienes que verla integralmente. Entonces, hay un reconocimiento, en primer lugar, al trabajo realizado, a los trabajadores y trabajadoras de la cultura, de las culturas, como dice nuestra madre cultura, Gloria, a quien le mandamos también un abrazo, ¿no? Entonces, eso nos ha servido también para no tener esos cortes, esas ausencias, sino, bueno, qué cosas se han estado haciendo, y nos gustan, porque somos también sujetos de la cultura, le damos continuidad y fortalecemos ese trabajo, ¿no? Cómo hacemos gestión cultural y cómo hacemos gestión cultural en tiempo de constituyente, que es muy rápido. Y en torno a ese honor que tuvimos de contribuir a través de la comisión presidencial para llevar los restos de Arrimiro Gabaldón al panteón, comandados por Pedro Calzadilla, bueno, eso nos permitió también activar, activar y agitar, que eso era lo que hacía Arrimiro, que Arrimiro era poeta, Arrimiro era tamonanguero, era pintor, pero también era un organizador, un agitador, un comunista, un guerrillero. Entonces, esa tarea para nosotros nos inyectó una energía muy hermosa, y además para juntar voluntades, para fortalecer ese trabajo compartido. Y bueno, aquí estamos como uno solo, nosotros, las culturas, nosotros tenemos un gran reto, que es juntarnos, cómo fortalecernos, respetando. Yo respeto muchísimo Fundarte, fue mi casa durante mucho tiempo, y bueno, cómo no amar a Fundarte, cómo no querer la cultura para mi ciudad, para una ciudad hermosa, que cumple 450 años, jovencita, ¿no? Y de todos los caraqueños y las caraqueñas. Entonces, vaya mi felicitación y mi reconocimiento para todos los caraqueños y caraqueñas, y especialmente para todos los que hacen y desarrollan las actividades culturales. Pero creemos que es un trabajo compartido, creemos que, bueno, la alcaldía de Caracas, como parte de esas 244 alcaldías bolivarianas, revolucionarias, restiadas con este proceso revolucionario y constituyente, podemos hacer un trabajo cultural hermoso. Incluso a las otras, que no son bolivarianas, también, porque somos un ministerio de las culturas para 30 millones de personas y más. Todos somos lo mismo. Nuestra mano amiga, nuestra mano extendida para fortalecer esa cultura necesaria, esa cultura que va a fortalecer esa identidad de lo que somos. Y bueno, agradecida por la invitación. No, por favor, este programa es para todos, para todas las culturas, para todos. Como hemos aprendido nosotros de Iván Padilla Bravo y su serenidad, y su serenidad en el hablar, en el analizar. Como hemos aprendido de Isidoro Duarte, que está ahí produciendo con nosotros el programa. Como hemos aprendido de tantas cosas. Y le decíamos a Alejandrina, y le comentaba a Freddy, que era importante continuar con un proyecto que se llama Milenio Libre, en homenaje a esa colección Milenio Libre de Monte Ávila, y que como un libro, nos presenta a dos intelectuales hablando de un tema sin ningún mediador. Y entonces es uno el que tiene que hacer el esfuerzo como cuando... Es un programa, un programa me parece un libro, ese Milenio Libre. Y ya hay 16 capítulos, y es tan hermoso ir viendo esos pares de pensadores que a veces tienen ideas contrarias, o a veces se hermanan hablando media hora sobre un tema. O eso que te decía, ese Somari Televisión. Yo creo que con todo lo que tiene grabado Fundarte en todos estos años, y con todo lo que tiene grabado el Ministerio de Cultura, ya tenemos un año, dos años de programación listos. Entonces es esa continuidad que yo creo que hay que mantener. Vamos a hacer un pequeño corte, y vamos a seguir hablando un rato más con Alejandrina, con Freddy, a ver cómo vamos tejiendo nosotros también, aportando un poquito de hilos, de colores, a esa gran colchita linda que nos arropa a todos, y que está hecha de hilitos de culturas. Ya venimos con más desde la Feria del Libro en la librería mediática. Tu es el soleil de un millón de matins, soleil de un millón de chagrón. Continúa la librería mediática. Aquí conversando que todo tiene que ver con la cultura, como ese método mil que nosotros inventamos, en el que todo tiene que ver con los libros, todo tiene que ver con la cultura. Los libros son parte de la cultura, por eso esa lucha que nosotros tenemos, debemos de retomar la fuerza que hemos tenido como logros. Más de 100 millones de libros se han distribuido gratuitamente en papel a toda la comunidad venezolana. Más de 100 millones de textos escolares. Millones de libros han llegado al exterior. Muchísimos libros venezolanos han salido al exterior. Por eso debemos restañar esa herida que la guerra económica nos hizo, y que ha impedido que las divisas vuelvan a asignarse a los libros. Por eso sabemos que el presidente Maduro hará todo lo posible para que esta herida sea curada. Ya estamos resistiendo, como decía Freddy y como decían los compañeros en nuestras reuniones del Estado Mayor de la Cultura, que estamos felices de ser parte de ese Estado Mayor, con ese amoroso acompañamiento a nuestro presidente Maduro, enviándole ideas, relacionando la cultura con todo, para que el libro siga siendo este objeto hermoso que nosotros podemos acariciar como a un ser amado. No solamente un link que está bien bueno y que es complementario y que ayuda a que la información ruede por todo el mundo, pero este objeto tenemos que rescatarlo para seguir imprimiendo muchos libros en Venezuela y para seguir recibiendo muchos libros de todas partes del mundo, y que nuestros libros viajen a todo el mundo. En ese tejido cultural, Alejandrina tiene una idea muy buena, que yo ya tengo mis candidatos y los voy a decir ahora y los voy a relacionar con un tema de la cultura. Ya lo va a explicar Alejandrina, pero Freddy, tú estabas diciéndole algo a Alejandrina, yo estaba aquí metiendo orejas, que esta elección del 30 de julio, a la que toda Venezuela debe salir masivamente a participar, es una elección ciudadana en la que no es unos contra otros, sino es todos con todos. Es una elección muy bella, ¿no? Muy poética. Y es que la Asamblea Nacional Constituyente, en el 99, de alguna manera reconfiguró la política en el país. Puso a participar a todo el mundo, le dio valor a las ideas múltiples, y esas ideas múltiples y esa participación dio como resultado una constitución amplia, plural. Pero además, como dice el alcalde Jorge Rodríguez, tan perfecta que ella misma prevé los mecanismos para mejorarse. Además de eso, creo que la Asamblea Nacional Constituyente en este momento, como en el 99, viene un poco a evitar la confrontación entre hermanos. Viene un poco a proponer un nuevo espacio de confrontación, pero de ideas y de proyectos. Por eso yo creo que la oposición no estaba dispuesta a ir a una Asamblea Nacional Constituyente, porque en una Asamblea Nacional Constituyente todo tiene que ver con el proyecto, todo tiene que ver con los contenidos de nuestra visión del mundo. Entonces, si usted es neoliberal y usted va a una Asamblea Nacional Constituyente, usted tiene que levantarse y decir que a usted le parece muy bueno que se eliminen o que se aumente la edad de jubilaciones, que se disminuyan los aportes sociales, que sea un negocio la educación y no un derecho, y que se privatice el agua, se privaticen los hidrocarburos. Y argumentar. Porque esa es su visión del mundo. Y luego los venezolanos, los venezolanos tenemos que decir, bueno, me conviene, no me conviene, cuáles son las experiencias, cómo ha sido el neoliberalismo en Grecia, en Italia, cómo está el mundo capitalista. O muy bien, debe pararse y decir, a mí me parece que las mujeres deben estar en su casa, lavando, planchando y deben ser ciudadanos de segunda categoría, porque yo tengo una cultura patriarcal que defender. Y vemos si las mujeres del siglo XXI, después de haber vivido una revolución y haber hecho una revolución, querrán un retroceso en ese sentido. Por eso la constituyente es el espacio para mostrar los proyectos, los contenidos, para ver, en todo caso, qué es lo que más nos conviene a nosotros como carta rectora, como libro de comunidad. Y a partir de allí, entonces sí, la política, en el sentido de su fuerza, entrará en juego, en el juego de la democracia, pero con unas leyes, con unas normas que van a ser cada vez más amplias en derecho y cada vez más progresistas, desde el punto de vista de lo que queremos llegar a ser como comunidad. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a proponer un juego, Alejandrina. Todos ya vamos conociendo a nuestros candidatos, los vamos escuchando, nos gusta, los conocíamos de antes, los descubrimos y dijimos, ¡cónchale! Esta persona puede analizar chévere la constitución. Entonces tenemos que llevar un ayuda a memoria con números. Entonces, Alejandrina le agrega la creatividad, que sea un lema, que sea un título de un libro. Por ejemplo, yo voy a votar por Humberto González, el número 18 en social, trabajadores social, 18, mayoría de edad en defensa de la educación y la bibliodiversidad. La gente en Aragua a lo mejor vota por Rodulfo, Humberto Pérez, el número uno, número uno en conciencia social. O relacionarlo con libros o con poesía, ¿cómo lo relacionarías tú? Bueno, yo creo que se ha demostrado que nuestro pueblo es un pueblo educador y esa educación popular de nuestro pueblo la vemos expresada en cuentos, en chistes. Por eso nuestro comandante eterno tuvo esa vinculación a través de cuentos del arañero. ¿Quién no se reconoce en cuentos del arañero? Porque hay una conexión espiritual, cultural, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo creo que hay que hacer muy rápido en estos nueve días, es tratar de hacer esa conexión, porque hasta ahora los procesos de elección habían sido a través de nombres, a través de lo gráfico, ¿verdad? La denominación de una persona, ese nombre, ese apellido. Pero ahora es un número. Mucha gente se paraliza. ¿Cómo voy a votar yo por un número? Pero ese número tiene nombre y apellido, pero también se asocia con otras cosas. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, aquí mismo tenemos un candidato que es Noel Márquez. Ese negro, ¿verdad? Noel Márquez. Pero tiene el número 77. Ajá, pero ¿cómo yo asocio 77 para esa ayuda a memoria? Como un 77 de cortazo. Claro. ¿Ves? Y puedes hacerle, bueno, siete mares, siete notas musicales, y vas sumando, y eso te conecta con ese candidato. O, qué sé yo, Hindo Anderi, que va por la lista tres. Ah, bueno, pero Hindo tiene tres hijas. Entonces, yo recuerdo que Hindo tiene tres hijas, y una se llama Abril, a quien le mandamos un abrazo. Entonces, empiezas a conectarte con el número de manera diferente. Porque los números, las matemáticas, no son abstractas. Ellas se vinculan, y por eso hay un amor de los niños hacia esa denominación de los números. Entonces, ¿cómo también nos vinculamos con esos números de manera diferente, y nos ayuda para este proceso electoral? Yo creo que es un ejercicio que tú nos puedes ayudar a realizar, y vayan pensando. Ah, darle por la red. Claro, vamos a ir pensando. Cada quien vamos a invitarlo a que pueda decir cómo se conecta. Por ejemplo, un señor ayer me decía, pero es que yo quiero votar por los dos paticos. Y yo le decía, ¿qué es eso? Resulta que en esa cultura del pueblo, de nuestro pueblo, los dos paticos son el 22. Y él buscó cómo conectarse con ese número 22. Y qué hermoso, ese señor me dio la pista. Me dio una pista para hacer conexión para nuestros candidatos y candidatas que están en todo el país, y que van a esa fiesta, que ellos van a compartir en esta constituyente esa transformación del Estado. Algo muy serio, pero también algo muy cultural, muy de las culturas nuestras. Invitamos a que hagan ese ejercicio, a que hagamos ese ejercicio. Pues sí, porque ya tenemos un proyecto dibujado, que esta es la ventaja que tiene esta constituyente. La primera era mucho más difícil porque había que hacer un cambio total de paradigma. Ahora tenemos un proyecto dibujado muy hermoso. Entonces ahora lo que estamos haciendo es corregirle las cositas que estaban, que Luis Brito García nos ha advertido tanto en sus artículos. Una especie de consenso general que es la constitucionalización de las misiones, que todo el mundo está de acuerdo en eso. La gente de Huarico, que ahora la vamos a saludar. Otro hilito que vamos a sumar a este esfuerzo con ese pedido de que la bibliodiversidad, leer y escribir, sean constitucionalizados como derecho. Cada uno va teniendo sus inquietudes y va aportando a eso. Pero si a eso le agregamos esa jocosidad, esa creatividad del venezolano, la verdad es que nos vamos a divertir mucho. Queremos también advertir a todos, hacerles recordar que el CNE nos está garantizando la seguridad. Que han tomado en cuenta las ideas que desde el Estado Mayor de la Cultura. A mí me parece tan hermoso que una conversación en la que todos debatimos, se emitan ideas y que entonces ver que se hace en realidad, que son prácticas. Esa seguridad ampliada a 500 metros, esos centros de contingencia, para que si uno ve que no puede ir a votar a un lado, tenga una alternativa. Y todas las otras cosas que han surgido del Estado Mayor de la Cultura, Alejandrina. Ahora estamos en contingencia, pero en lo adelante, vamos a seguir como dice Freddy, nuestro estar ordinario en Venezuela es estar felices, contentos, trabajando y produciendo. En lo adelante, el Estado Mayor de la Cultura, una vez pase la contingencia de la constituyente, ¿a qué se dedica el Estado Mayor de la Cultura? Fíjate, bueno, un reconocimiento a Freddy, que tuvo que ver con captar esa idea del Presidente, de crear ese Estado Mayor, pero bueno, ahora yo dije, bueno, pero esto es una idea extraordinaria, maravillosa. Como nosotros reforzamos ese Estado Mayor de las culturas y lo ampliamos, tenemos entonces un Estado Mayor cultural originario, ¿verdad? Y un Estado Mayor ampliado, donde se van sumando. Se van sumando Fundarte, está sumándose hoy, yo lo asumo así. Los niños se están sumando. Los niños se sumaron, los tamunangueros, los sanjuaneros, todos. De manera que podemos construir una política cultural entre todos. De manera que podría decirse que ese Estado Mayor de las culturas ha ampliado desde 30 millones de personas y más. Pero déjeme decirle que nuestro Presidente está muy atento a ese Estado Mayor de las culturas. Tuvimos una reunión en Miraflores y pudimos ahí compartir. Ahí compartimos con Osorio y con Pereira. Claro, un abrazo. A nuestro mayor general Osorio, que nos atendió y que hay esa conexión allí. Y que escuchó a todos esos compañeros que forman parte de ese Estado Mayor y le pudimos expresar una serie de elementos allí importantes. Que además es un ejercicio constituyente, es el diálogo. Porque déjeme decirle que los cultores, las cultoras no arreglan mucho las cosas. Te dicen las cosas como las sienten, como debe ser. Entonces, eso es muy importante. Pudimos ahí expresar elementos vinculados incluso con el tema de la seguridad. Porque las culturas tienen que ver con la seguridad y defensa de la patria. Está establecido en la Ley de Seguridad y Defensa. Está también establecido en la Ley de Cultura, etc. Entonces, bueno, yo creo que allí es un espacio. Para ese diálogo yo le agradezco muchísimo a los compañeros que forman parte del Estado Mayor. Señor, ayer se incorporó al Estado Mayor Fabián. Que Fabián tiene... Y vocero de los niños. Vocero de los niños. Y robinsoniano. Robinsoniano. Que es de un urbanismo, pero además un lector. Y bueno, él nos va a ayudar a pensar esa política cultural para los niños y las niñas. O sea, que estamos en un ejercicio de diálogo permanente. Ahí cabemos todos, invitamos a todos aquellos que quieren discutir las ideas en espacios, ¿verdad? Con nosotros y no generar caos como lo han hecho muchos, destruyendo. Yo creo que el espacio... Muchos no, pocos. Bueno, pero... Son pocos, pero hace mucha huya. Es el 6 y pico por ciento de la población. Claro. Así que eso no es nada. Entonces, ¿cómo nosotros podemos transmitirle? No sé si vieron esas expresiones de la gente, mientras tú destruyes, yo construyo una biblioteca, yo hago esta feria tan hermosa. O sea, en otros países del mundo no se explican cómo fundarte puede hacer una feria si la situación está tan terrible. Entonces son esas situaciones... ¿Verdad que estamos en paz? Estamos en paz y no estamos en guerra. Pero son ellos los que a través de las redes, esto para ellos no existe. Pero esto está hermosísimo. Vénganse aquí. Vénganse a este parque hermoso con Fundarte para que esperemos esa gran fiesta de la Asamblea Constitucional. Tengo unos hilitos aquí para aportar a la colcha de retazo. Mira, ellos son parte de la misión leer y escribir de Guarico. Son parte de nuestro colectivo TV Lectura y la librería mediática. Daisy, Vanessa, Génesis, Carola Martínez, Rodríguez Chacín los han apoyado mucho. Freddy también los ha apoyado mucho. Nosotros también. Ellos tienen 25 acciones para promover la lectura en un voluntariado. Aparte de su tiempo de trabajo, en un voluntariado sin cobrar un céntimo. Ellos se mueven en 25 acciones y van a tomar también el plan de lectura para agregarlo a esas 25 acciones. Hizo la Fundación Misión Leer y Escribir, Simón Rodríguez. Entonces, lo que yo quiero proponer como miembro del Estado Mayor de la Cultura es que ellos sean los primeros que abran el capítulo regional del Estado Mayor de la Cultura. Aprobado. Aprobado. Entonces, que ellos tengan allá su Estado Mayor de la Cultura y que se vayan comunicando contigo de repente por WhatsApp, que se conecten en una videoconferencia, que algún día vengan a una de nuestras reuniones. Tienen mucho que aportar, sobre todo en eso que decíamos ayer. Nosotros hemos recibido todos. Mire, aunque usted no recibiera su casa y no le dieron ni un... Usted algo recibió de la revolución. Y usted tiene que ser agradecido. Porque todos hemos sido tocados por esta revolución bolivariana. La compañía o no la compañía, usted fue beneficiado por la revolución bolivariana. Porque hemos sido un mejor país. Entonces, usted tiene la obligación de aportar trabajo voluntario. Así que yo pido para ellos de Venezuela un gran aplauso, porque son ejemplos de trabajo voluntario. Y así tenemos que ser todos. Sí, si necesitamos algo lo pedimos. Y nosotros todos podemos dar algo, ¿verdad? Esa historia tan bella que tú contaste ayer, y yo quisiera que la revitieras acá para terminar. Nos quedan dos minutos de este... No, de Fabián, que es un niño agradecido. Y su mamá, en vez de amargarse porque estaba en un refugio, se puso a hacer actividades de lectura y formó esos tres niños maravillosos. Entonces lo vamos a incorporar al equipo. Ese profesor tuyo de guitarra, que estaba en una situación de indigencia, y cuando te vio lo que pidió fue volver a dar clases de guitarra, a aportar, ¿eso no es bello? Sí, yo creo que hay mucha gente, muchos venezolanos y venezolanas, que tienen esa solidaridad en su corazón. Somos un pueblo solidario. Ejemplo de ello es nuestro libertador, que se fue a cinco países, no a conquistar y dominar, sino liberó y se regresó. Entonces eso lo tenemos en nuestros genes. Tenemos a Huaycaipur en nuestros genes. Tenemos esa capacidad de entrega. Entonces este es un pueblo amoroso, un pueblo que no le pide un carnet para un beneficio en un CDI, para ingresar en una universidad pública, no le dice a la persona si es de un partido o es de otro, etc. O sea, yo creo que nosotros tenemos mucho que dar y le hablamos a ese corazón. Así como esa constitución del año 99 la quemaron, que es una obra, es única en el mundo, y después con ella defienden sus derechos, igual va a pasarlo con la constituyente. La están atacando. Primero la defendieron, ahora la atacan. Y pronto la van a decir, ¿por qué la constituyente? Bueno, somos así. Que tu palabra vaya por delante. Claro, va a ser así. Entonces yo creo que este amigo es una expresión, ese compañero músico, guitarrista. Lo fuimos a ver cuando éramos jóvenes, lo admiramos, y por X circunstancias tiene una situación difícil. Bueno, hermano, vente, vamos a darte la mano. Y además que él no está solicitando que le den nada, sino mira, yo soy un guitarrista, yo puedo dar clases, yo puedo atender, y estamos ganados para eso. Vemos eso entonces como idea. Pensemos hoy, primero, ¿qué relacionamos con esos números de la constituyente? El compromiso de ir a votar, y después, ¿qué vamos a aportar a la revolución bolivariana? Nosotros los invitamos a leer siempre, a leer de todo, y que sea Daisy Viana la que diga el lema de misión leer y escribir. Leer y escribir es divertido. Bueno, entonces nos quedamos nosotros en la feria, nos quedamos nosotros en la feria, y los invitamos a venir a esta feria de la lectura, hasta el próximo sábado, y después llevarse su libro para las grandes colas que se van a formar, en la votación constituyente, para entretenerse y conversar, y recomendar libros también, que esa oportunidad sea también una oportunidad para formarse como lectores. Seguimos nosotros entonces acá, trabajando, esperándolos en el stand, y gracias Freddy, gracias Alejandrina, gracias a ustedes por venir desde tan lejos, y los esperamos el próximo programa. Quizás el sábado que viene estemos en operativo, pero estaremos presentes con la librería mediática, en ese gran llamado a pensar y debatir en paz, y con muchos argumentos, nuestro proyecto de país, que es conjunto, y es de 33 millones de personas. Hasta el próximo programa. La constituyente SIVA.